Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy te voy a enseñar materiales de dibujo. Empezamos por los lápices. Existen varios tipos de lápices, los de grafito y los de carbón. Después existen los compuestos, ¿vale? Pero quédate con estos dos, el de grafito y el de carbón. Yo, si eres principiante, te recomiendo que empieces por grafito, ¿vale? El carbón es un poquito más complicado de dominar. Entonces, partiendo del grafito, lo importante que tienes que saber es que se diferencian por su dureza. Si quieres hacer un dibujo complejo, necesitarás varios tipos de lápices. Empezando desde el HB y continuando con el 2B, el 4B, ahí está el 3B, el 4B, el 5B, pero son números que no se diferencian mucho y si estás empezando te puedes liar. Entonces, yo te recomiendo que empieces saltándotelos. Empieces con el 2B, después el 4B y después el 8B. Por mi experiencia, te recomiendo que empieces con el HB a hacer los primeros trazos. Y a continuación, cuando empieces a sombrear con el HB, cuando le quieras dar los oscuros, empieces con el 2B. Y si puedes, quédate ahí y haz otro dibujo. HB, 2B y otro dibujo. HB, 2B y otro dibujo. Y cuando domines ese claro oscuro con estos dos lápices, que ya hablaré en otro vídeo del claro oscuro, entonces entra en el 4B. Entonces ya acortes los números por el HB, 2B, 3B, 4B, 5B, si quieres conseguir un resultado más realista. ¿Vale? Gomas. ¿Qué debes de saber de las gomas? Bueno, hay dos tipos de gomas. Gomas para borrar y gomas para sacar luces. Quédate con eso. Las gomas de borrar son las gomas... Bueno, pues mira, este tipo de goma. Se ve bien este tipo de goma. ¿Vale? El del Milán de toda la vida. Yo no la recomiendo para dibujar. Mis alumnos no la utilizan. ¿Vale? Si te quieres dedicar a hacer dibujo técnico, pues igual la necesitas. Pero si no, yo no la usaría. Yo te recomiendo solo la miga de pan. ¿Vale? La goma maleable. Eso sí que es verdad que te recomiendo la de Firecastle porque hay otras. Está la de Milán que es muy dura, muy dura, no deja manejarse bien y se ensucia con facilidad. No he dicho antes el tema de las marcas. Las marcas, la idea es que tú vayas, que compres. Los lápices y la goma no son caras, no es un producto exacto caro. Entonces, cómprate dos o tres marcas diferentes, lápices sueltos y pruebes. Pruebes diferentes marcas. A mí, particularmente, me gusta Faber-Castell. Pero eso ya es lo que me gusta a mí. Tienes que ver qué es lo que te gusta a ti. Tema de sacar punta al lápiz. El sacapuntas. Este es el sacapuntas que utilizo yo. Un sacapuntas normal y corriente. Yo he sacado punta con un cutés, con una navaja al lápiz. He hecho puntas así de largas. Y si tienes trabajo, mucho trabajo que hacer y tienes que dibujar muchísimo, igual sí que te conviene. Si no tienes control, yo me esperaría porque es fácil partir la mina. Entonces, yo te recomiendo sacar punta al normal. ¿Qué más? El papel, dependiendo del trabajo que quieras realizar. Si vas a trabajar con un HB, por ejemplo, y quieres darle unas sombras muy claritas, no quieres profundizar en el claro oscuro, con un papel de 160 gramos, 170 gramos, incluso hasta uno de los 200 gramos, te es suficiente. Y si ya quieres trabajar en el claro oscuro, si quieres ya trabajar con lápices un 4B, un 6B, un 8B, entonces ya te tienes que ir a un gramaje superior a 300 gramos. Necesitas un gramaje más alto para poder trabajar más y mejor lo que es el proceso del claro oscuro. ¿Qué más? Y por último, las libretas. O como comúnmente se llaman ahora las skatebooks, pero vamos, las libretas de toda la vida. Libreta, al final, mira, no necesitas nada más. Te compras una libreta, que hay libretas con papeles más finos, con papeles más gruesos. Este, de esta libreta, será de 150, 160 gramos. Y mira, te voy a enseñar los dibujitos que tengo yo aquí, en esta libreta, por ejemplo. No se ve, a ver si hago así, si enfoco. Ahí, ahí sí, ahí se puede apreciar un poco los dibujos. Aquí tengo uno. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, ¿veis? Es un gramaje, es un gramaje, ya te digo, 150, 160 gramos. Y este lo habré trabajado con un 2B, máximo un 2B. Sí que es verdad que a mí, con libreta también me gusta mucho trabajar con portaminas. Entonces, bueno, pues el portaminas es algo que si ya tienes dominado el dibujo, te lo recomiendo para entrar en detalle. Está muy chulo. Y sobre todo si tienes que hacer trabajos muy pequeñitos. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a me gusta, por favor. Que eso me ayuda muchísimo a que se puedan ver mis vídeos. Suscríbete si quieres más vídeos como este. Dale a la campanita para que te pueda notificar los siguientes vídeos que suba. Comenta qué temas te gustaría que tratara en mis vídeos. Por mi parte hasta aquí. Y recuerda que tu esencia y el arte te acompañan siempre. Chao. Chao.